Yo quiero decir, si José Ramón López Beltrán es una persona políticamente expuesta, ahí vas, hay más aquí. Por ejemplo, hay una senadora que llegó en una camioneta de lujo un día jicoténcatl y dijo que se la prestó su exmarido. Tal vez el exmarido también sea una persona políticamente expuesta y habrá que indagar de dónde sacó ese camionetón, porque con lo que gana en el Senado no le alcanza. Entonces, habría que ver, porque la presunción de inocencia se violenta para el hijo del presidente, pero no es parejo para la derecha corrupta, que durante muchos años ha sido corrupta. Y es muy importante decirles a todas y a todos los mexicanos que el grupo parlamentario de Morena sigue defendiendo los intereses del pueblo, que nosotros hemos defendido a los desaparecidos de Guanajuato, que en Guanajuato no los quieren buscar ni los recibe el gobernador. Hemos defendido a las mujeres violadas por los diputados panistas, hemos defendido a la peor crisis de derechos humanos en la que nos metió Calderón en su gobierno cuando metió a este país en una espiral de violencia de la que no podemos librarnos, porque en ese sexenio fue cuando se llevó a México al primer lugar en violación de derechos humanos en este mundo. Entonces, que no vengan con qué autoridad moral, no tienen ninguna autoridad moral más que los gritos. Es cuanto. Gracias.